¿Renovarse o morir? Es pregunta. Ariel, bienvenido al Burgatorio. Nuestro gobernador hace un llamado a la militancia periodista a no dividirse, a seguir con su visión que él tiene. La visión que él tiene, estimados, es que podamos renovar y que la gente vuelva a creer en nosotros. Eso es el reto más importante. Recordemos hace seis años que la gente no creyó en nosotros. Yo pienso, en mi punto de vista, que fue porque dejamos de abanderar las causas, dejamos de hablarle a la gente en lo que a ellos les interesa. Y estos seis años nos reconstruimos, el líder de nosotros fue Esteban Villegas y el año pasado la gente nos reafirmó el que vuelven a creer en nosotros y nosotros como sectores ahorita en esta encomienda que nos dan a Óscar y a su servidor, que somos los que estamos aquí, pues nuestro primer examen es el año que entra. Y el año que entra lo tenemos que pasar porque es el reto por el cual fuimos elegidos. Somos un partido político y la gente creyó en nosotros el año pasado. Somos la primera fuerza política en el Estado y tenemos que volver a reafrendar esto el año que entra. Y como tú bien lo comentas, a ver, no dejemos al lado lo práctico. Lo práctico es que somos un partido político y que tenemos que luchar por tener simpatizantes, militantes y ganar elecciones. Eso hace un partido político, claro, abanderando las causas que nos dice la gente. ¿Qué dejó de hacer el PRI? Yo pienso que dejó de abanderar las causas que le interesan a la ciudadanía, diferentes sectores, jóvenes, mujeres. ¿Por qué creo que el gobernador y que el partido volteó a ver una generación nueva? Porque conocemos cuáles son las causas de la gente y vamos a iniciar un proceso nuevo en donde vamos a pedir desde abajo que vuelvan a creer en nosotros. Y es importante que los sectores existan, las mujeres, el EMT, la CNC, la CNOP, los jóvenes, todos. Porque eso le da al Partido Revolucionario Institucional una amplia gama en cuanto a sectores y poder ser atractivo. Esa fue la razón de ser del PRI. ¿Fue la primera reflexión o catarsis que hicieron ya como dirigentes? Bueno, primero yo te podría decir que es... ¿Fue premio o castigo? No sé si... A ver si lo puedo cambiar la silla porque como que la silla pelea mucho con la gente. Ni premio ni castigo. Es lo que tenía que ser, pues, en base a que estás participando en un partido político. Ni premio ni castigo, sino todo lo contrario o qué. Mira, pues sí, literalmente sí. Yo creo que las circunstancias en las que está nuestro Estado, pues, financieramente es complicado. Lo peor que ha ocurrido en la historia, sin embargo, bueno, nuestro gobernador le ha puesto las balas al pecho. Así, literalmente. Y poco a poco ahí vamos saliendo y va saliendo. Yo creo que las acciones que se tenían o se tienen que hacer para afrontar este desastre financiero, bueno, pues, se están haciendo. Y la parte él no la ha dejado de hacer y nosotros en lo que nos toca desde un partido político, desde el EMT, bueno, pues, es estar cercanos, evidentemente, a la gente. No dejar saber qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades. Estar en su sección, en la colonia, en el bar, en el fraccionamiento, en el ejido, en el municipio, etc., etc. Estar muy cercanos a ellos para poder, de una u otra manera, vincularnos, como se los había dicho hace un instante y poder seguir avanzando. ¿Qué tanta doctrina, qué tanta ideología, qué tanto sentido de bien común traen? Digo, porque en última instancia son principios básicos de cualquier político. Mira, para quienes hemos crecido dentro del PRI, para quienes hemos participado dentro del PRI, para mí en lo particular, la verdad es que esto es un estilo de vida. Es un estilo de vida y yo crecí en un PRI donde el trabajo contaba, donde la lealtad contaba y donde después de eso seguía trabajo y más trabajo y más trabajo para poder avanzar, crecer y desarrollarte. Por supuesto que la política es de circunstancias, de grupos, de cercanías, pero bueno, eso es inherente a la política. ¿Qué sigue en este espacio de tiempo donde no se tiene una elección ahorita, por ejemplo? Es importante que empezamos ya a ver algunos liderazgos en los distintos municipios para prepararnos en lo que viene en 2024. Que es un proceso que, bueno, hay una expectativa, por lo menos en nuestro estado, como bien lo dijo nuestro gobernador el domingo que tú dijiste que había lanzado algunos retos, efectivamente, y que es ganar todo, pues. Y para ganar todo hay que estar bien preparado, hay que estar bien estructurado, hay que estar bien capacitado para afrontar ese reto y los que vengan. Gracias. Gracias.